Te voy a dar seis consejos que debes tomar en cuenta para lograr tus objetivos. Bueno, sé que unos quieren ser policías, otros quieren ser futbolistas, como en mi caso. Otros quieren ser músicos, otros quieren ser ciclistas, otros quieren ser propaderos. Bueno, cualquier cosa. Bueno, número uno, nunca te rindas. Eso es lo principal para lograr tus objetivos. Nunca te rindas. Número dos, si te da un golpe malo la vida, levántate. Dile a tu mente que eso no es nada, que no te va a detener. Número tres, estudia. Para hacer lo que tú quieres, tienes que estudiar mucho. Número cuatro, esfuérzate. Otra de las cosas que tú necesitas es esforzarte. Si no te esfuerzas, ¿qué vas a hacer en la vida? Número cinco, trabaja. Si tú no trabajas, si no pasas a la universidad, ¿qué vas a hacer de grande? No vas a hacer nada. Número seis, comer bien. Comer buenos alimentos te ayudará mucho para cumplir tus sueños y tus objetivos. Bueno, una de las cosas que te recomiendo comer es dos huevos diarios. Aunque yo no lo como. Dos huevos diarios. Proteínas, vitaminas, y otras cosas. Bueno, hasta aquí llega el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Denle su like. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Dicho esto, bye bye. Y además, si quieren que suba otro video de la G3, alguna de ustedes, alguno de ustedes suscriptores, tienen que darle su like. Yo estaré viendo el video a ver si alguien ya le dejó su like.